Memes, veladoras, una cumbia y hasta un pastel son algunos de los fenómenos virales que han surgido en internet a partir del coronavirus, no cabe duda que el ingenio de la gente, especialmente de los mexicanos y mexicanas, se hace presente para arrancar sonrisas hasta en los momentos más difíciles. El mundo culinario ha sido invadido con manifestaciones curiosas como las albóndigas con forma de cepas de COVID, las coronaconchas y los pasteles con decoración de un tierno coronavirus. Lo que comenzó como una broma para María Fernanda y su negocio Coquille Bake, ahora es una fuente de ingresos para estos momentos de crisis, pues desde que sus pasteles de COVID, inspirados en una foto de internet, se volvieron virales, cuenta que produce entre 2 y 3 pasteles diarios y ha vendido alrededor de 30 en un lapso de un par de semanas. Que quede muy claro, no es con afán de ofender a nadie, no, no, para nada, o sea, esto lo hacemos meramente para poder, por dos cosas, para poder ayudarnos a mantenernos económicamente aunque sea un poquito, y también para hacerles pasar un buen rato a las personas que nos los piden. Es llevar la felicidad y tranquilidad que ahorita es muy importante también por el hecho de que estamos encerrados, que puedan estar tranquilos, riéndose un rato y todo. El ocio y el tiempo libre que han tenido los ciudadanos por la cuarentena ha servido para la creación de videos virales en redes como TikTok y Twitter, que buscan retratar de forma divertida como se vive el periodo de confinamiento. Ni siquiera el gobierno se ha librado, siendo el titular de la subsecretaría de prevención y promoción a la salud, Hugo López-Gatell, uno de los principales blancos del humor mexicano. Y bien dicen que si no puedes contra ellos, te les unas. Eso es precisamente lo que muchas autoridades como el IMSS y la policía de Quintana Roo han intentado, usando la risa y diversión para esparcir mensajes como lavarse las manos y mantenerla sana a distancia. Precisamente, la superheroína Susana Distancia fue otro de los fenómenos virales que se volvió tendencia en redes estos últimos días, lo que comenzó como una iniciativa gubernamental, ahora cuenta hasta con su propio live action, cortesía del gobierno de Metepec.